¡Aquí va a ser mi hijo que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Hay que abortar, hay que abortar! ¡Hay que abortar el sistema primaveral! ¡Hay que abortar, hay que abortar! ¡Hay que abortar el sistema vagina! ¡Porque no! ¡Ya te dije que no! ¡Vendejo no! Mi cuerpo es mío y yo decido que otro día el otro día. ¡Porque no! ¡Ya te dije que no! ¡Vendejo no! Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía ¿Por qué no? Que te dije que no, que me dejo no Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía ¿Por qué no? Que te dije que no, que me dejo no ¿Por qué no? Que te dije que no, que me dejo no De inmediato el kit de violencia sexual, no seas ni agente, la inteligencia es castigada por la vida Tienes 72 horas para evitar las secuelas de la violación sexual ¡No! 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 ¡No!